El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este martes en Tel Aviv con familiares de víctimas francesas de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Entre las víctimas de la milicia terrorista hay una treintena de ciudadanos franceses, entre muertos, rehenes y desaparecidos. Con su visita, Macron quiere contribuir también a frenar la escalada del conflicto, particularmente en el norte de Israel, donde se producen enfrentamientos con la milicia chiita de Hezbollah, apoyada por Irán. Israel ha matado a más de 1.200 milicianos en territorio israelí y los bombardeos sobre la franja de Gaza han dejado más de 5.200 muertos, el 70% de ellos niños, mujeres y ancianos. Hamas, que controla la franja, dice que en la última noche murieron 140 personas.